Hola, ¿qué tal? En este vídeo de ejercicios vais a poder comprobar si estáis preparados para continuar con el siguiente capítulo. En esta ocasión vais a tener que ir completando una serie de tareas. Una vez os explique vuestra tarea, deberéis pausar el vídeo y hacerla en vuestro ordenador de todas las formas distintas que sepáis y podáis. Luego, continuad viendo el vídeo para ver cómo lo haría yo. Así, una tarea detrás de otra hasta terminar el vídeo. Empezaremos con un proyecto nuevo. El primer ejercicio es muy sencillo y consiste en añadir una esfera a la escena y apartarla un poco a lo largo del eje Y y dejarla más o menos en esta posición, igual que hicimos en el vídeo de teoría. Ahora detened el vídeo y cuando hayáis completado el ejercicio, continuamos. ¿Qué tal ha ido? Espero que bien. Así sería como completaría yo este ejercicio. Para añadir la esfera a la escena, pulso Shift mayúsculas y la tecla A. Y en Mesh hago clic en UV Sphere. Y ya tenemos la esfera. Para moverla, hago clic con el botón izquierdo del ratón sobre la flecha verde y sin soltarlo, arrastro la esfera hasta esta posición. En este momento suelto el botón izquierdo del ratón para confirmar el movimiento. Y con esto, habéis visto, ya hemos terminado este ejercicio. El siguiente es muchísimo más fácil. Consiste en añadir un cubo a la escena. Así que ahora detened el vídeo y cuando lo hayáis completado, continuamos. ¿Qué tal ha ido? Espero que bien. Así sería como completaría yo este ejercicio. Simplemente pulso Shift mayúsculas y la tecla A y en Mesh hago clic sobre Q. Y así tan fácil hemos completado el segundo ejercicio. El tercer ejercicio va a consistir en poner la esfera en la capa número 5. Ahora detened el vídeo y cuando hayáis completado el ejercicio, continuamos. ¿Qué tal ha ido? Espero que bien. Así sería como yo pondría la esfera en la capa número 5. La seleccionaría y pulsaría la tecla M de mover y haría clic en la capa número 5. De esta forma habría colocado la esfera en esa capa. Voy a deshacer pulsando CTRL Z y lo voy a hacer utilizando únicamente el teclado. Sería pulsar la M y luego el 5. Y con esto hemos hecho lo mismo, pero de otra forma distinta, usando únicamente el teclado. Vamos ahora con el ejercicio número 4. En este tenéis que activar las capas 1, 3 y 5. Es decir, que queden activadas esas tres capas. Ahora detened el vídeo y cuando hayáis completado el ejercicio, continuamos. ¿Qué tal ha ido? Espero que bien. Es bastante fácil. Para activar las capas 1, 3 y 5 simplemente hacemos clic en la capa número 1 y manteniendo pulsado SHIFT mayúsculas, hacemos clic en la capa 3 y en la 5. De esta forma hemos activado las tres capas. Voy a deshacerlo pulsando CTRL Z una vez, otra vez. Para hacer este ejercicio de otra forma, utilizando únicamente el teclado. Os recuerdo que esta forma sólo la podéis hacer aquellos que tengan el EMULATE NUMPAD desactivado. ¿Cómo se haría para activar las capas 1, 3 y 5 usando el teclado? Pues pulsamos la tecla número 1 y sin soltar SHIFT mayúsculas pulsamos la tecla 3 y la tecla 5. Y de esta forma hemos hecho lo mismo que antes, pero utilizando únicamente el teclado. Ahora vamos con el ejercicio número 5. En este ejercicio tenéis que posicionar el cubo dentro de las capas 1, 2 y 3, dentro de las tres primeras capas. Ahora detened el vídeo y cuando hayáis completado el ejercicio continuamos. ¿Qué tal ha ido? Espero que bien. Así sería como yo pondría el cubo dentro de las capas 1, 2 y 3. Lo primero, activaría o seleccionaría el cubo. Y ahora para ponerlo en las capas 1, 2 y 3, pulsaría la tecla M y sin soltar SHIFT mayúsculas, pulsaría en el segundo cuadrado y en el tercero. De esta forma tendría el cubo posicionado dentro de las capas 1, 2 y 3. Ahora voy a pulsar CTRL-Z para enseñaros cómo se haría utilizando únicamente el teclado. Esto lo podéis hacer todo el mundo. Da igual que tengáis el EMULATE NUM-PAD activado o desactivado. Y sería así. Seleccionamos el objeto que queremos mover. En este caso tenemos que mover el cubo. Ya está seleccionado. Y ahora pulsamos la tecla M, el 1 para la primera capa y ahora con SHIFT mayúsculas pulsado, pulsamos el 2 y sin soltar SHIFT mayúsculas pulsamos la tecla 3. Y de esta forma hemos hecho lo mismo utilizando únicamente el teclado. Vamos a pasar ya al último ejercicio. En este último ejercicio, el número 6, tenéis que posicionar el cubo y la esfera dentro de la capa número 1. Es decir, que no estén en ninguna otra capa. Ahora detened el vídeo y cuando hayáis completado el ejercicio continuamos. ¿Qué tal ha ido? Espero que bien. Así sería como yo completaría este ejercicio. Para mover el cubo a la capa número 1 pulsaría la tecla M y haría clic en la primera capa. Y de esta forma tenemos el cubo, fijaos, que ha desaparecido de las capas 2 y 3. Solo tendríamos el cubo en la capa número 1. Voy a pulsar CTRL-Z hasta volver a tenerlo como al principio de este último ejercicio. Para hacerlo utilizando únicamente el teclado. Selecciono el cubo y para moverlo a la capa número 1 pulso la M y el 1. Y de esta forma he hecho lo mismo usando únicamente el teclado. Para la esfera, pues podemos hacer lo mismo. Seleccionamos la esfera, pulsamos la M y el 1. Y ya tenemos, voy a activar únicamente la capa número 1. La esfera y el cubo dentro de una capa. Hay otra forma más rápida. Voy a deshacer pulsando CTRL-Z hasta tener la escena con el cubo en las tres primeras capas y la esfera en la número 5. Tal cual teníamos la escena al empezar este último ejercicio. Para mover estos dos objetos a la primera capa, también podemos seleccionar el primer objeto y con SHIFT mayúsculas seleccionar también el otro. Y ahora pulsamos M para mover los dos. Y el 1 para ponerlos en la primera capa. De esta forma podemos mover más de un objeto. Y bueno, ¿qué tal os ha parecido estos ejercicios? Espero que los hayáis sabido hacer todos a la perfección, no hayáis tenido ningún problema. Si es así, estáis perfectamente preparados para continuar con el siguiente capítulo. Si por el contrario habéis tenido algún problema y no habéis sabido resolver algún ejercicio, os recomiendo encarecidamente volver a repasaros este capítulo, tanto el vídeo de teoría como el vídeo de ejercicios. Para así, aseguraos de que conocéis todo lo que hay que saber antes de avanzar al siguiente capítulo. Ya en el siguiente vídeo aprenderemos a realizar las tres transformaciones básicas. Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo económico de las siguientes personas. Cuanto más ayuda reciba, más tiempo y recursos tendré para crear nuevo contenido. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo para saber cómo apoyar este proyecto.